La negociación del Tratado de Libre Comercio, bloque MERCOSUR-UE, que hace 25 años se viene negociando y lamentablemente se encuentra lejos de ser firmado por lo que está ocurriendo en Europa principalmente. La pelota está más en cancha de ellos que en la nuestra, y me refiero a nivel MERCOSUR. ¿Y por qué digo eso? Porque son hartamente conocidas las manifestaciones que están habiendo en Francia, España, Alemania, donde hay cuestionamientos a todo este tema de la legislación pertinente a no solamente sostenibilidad, sino burocracia, impuestos y una serie de cosas que está levantando al productor europeo contra las decisiones adoptadas por Bruselas.